Buenos días a todos y en primer lugar expresarme agradecimiento por invitarme a participar en la inauguración de esta 36ª Feria de Ganado Churro. Además, en un momento yo creo que es muy meritorio organizar esta feria, es un momento difícil para la agricultura y la ganadería de nuestro país. Hemos atravesado dificultades muy relevantes como consecuencia de la pandemia, como consecuencia de la guerra y el incremento de costes correspondiente y ahora nos enfrentamos a una sequía. Yo desde aquí lo que quiero es transmitir a los ganaderos, a la asociación, a todo el sector mi apoyo, el apoyo de todo el ministerio para continuar su trabajo que yo creo que se visibiliza hoy mejor que nunca en esta feria. Yo creo que la raza churra es un ejemplo de tradición y de innovación y el papel que realiza Anche con un programa de mejora que yo creo que es de los mejores que hay en nuestro país, un programa moderno que apuesta por esa doble vertiente de la raza en lo lácteo y en lo cárnico, creo que es también momento de trasladar mi felicitación a la asociación. Y por supuesto resaltar el apoyo del ministerio a todo el conjunto del sector ovino, también en particular a las razas autóctonas, a la raza churra en este caso. A través del programa nacional de fomento de las razas es una apuesta muy importante de nuestro ministerio, también la apuesta por el logotipo 100% raza autóctona que este año ha cumplido su décimo aniversario y del que nos sentimos particularmente orgullosos y por supuesto también resaltar el apoyo que el ministerio ha previsto para el sector ovino en su conjunto en el nuevo plan estratégico de la PAC y también particularmente para el ovino y caprino de leche. Esta feria yo creo que tiene que ser también un punto de inflexión en lo relativo con la innovación, creo que el ovino puede combinar como ningún otro sector tradición e innovación y para eso es muy importante garantizar el relevo generacional y por eso también quiero felicitar particularmente a los jóvenes ganaderos que se incorporan a la actividad o que trabajan en ese milenario y también imprescindible oficio de pastor. No me queda más que desear a todos una magnífica fiesta y felicitar nuevamente a Anche por esta iniciativa. Muchas gracias.